¿Qué es la Cinemateca Distrital? Pienso que el cine es muy importante para un país porque es memoria, ¿no? Entonces, un espacio como este de la Cinemateca Distrital, pues va a ser un espacio para conservar la memoria audiovisual del país, pero también la memoria audiovisual de todo el mundo, ¿no? Los proyectos de renovación urbana persiguen tres objetivos. El primero, el desarrollo obviamente urbanístico. El segundo, convertir enfoco de alguna manera en el centro específico de producción creativa, de producción de productos y servicios especializados. Y en el tercero, una aprobación local de sus ciudadanos. Bienvenida a la Cinemateca en Bogotá. Yo creo que la Cinemateca abre una puerta inmensa como a seguir trabajando y pensando alrededor del cine y sobre todo también como creando espacios de cultura importantísimos que necesitan las ciudades. Esta Cinemateca no solamente ya se ve desde la obra, que es un espacio de circulación impresionante para películas, no solamente colombianas sino internacionales, sino que además están pensando de entrada en el quehacer de los nuevos cinematógrafos colombianos, que van a tener unos espacios absolutamente increíbles para experimentar y crear y también investigar sobre el patrimonio fílmico colombiano. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a todos los funcionarios de la ERE. Un saludo muy especial y un agradecimiento por la labor que están haciendo en la construcción de la nueva Cinemateca de Bogotá. Bogotá se los agradece, los colombianos se los agradecemos y por supuesto los amantes del cine. Quiero mandarles un cadáver y un saludo porque este esfuerzo tan grande de desarrollar esta obra tan tremenda que es la Cinemateca Distrital y todo lo que implica para la ciudad, tengo la seguridad que todos los que trabajamos haciendo películas en el país estaremos agradecidos con ustedes eternamente por esta obra. ¡Gracias! ¡Gracias!